Bien, en otra información, cientos de feligreses acuden desde ayer a la Basílica de Higüey como motivo de la celebración de este 21 de enero, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Mientras Higüey deja formalmente iniciado el Operativo Altagraciano 2020. Rafael Lara está en vivo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, así es. Nosotros continuamos desde aquí de la Basílica de Salvaleón de Higüey, donde cientos de personas continúan llegando este lunes aquí a este municipio, donde se celebra mañana lo que es el 21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia. De diferentes puntos del país la gente continúa llegando. Mientras tanto, las autoridades que conforman el Comité de Operaciones de Emergencia, pues dejaron de manera formal instalado lo que es el Operativo Altagraciano 2020, compuesto por más de 4.000 hombres y mujeres que estarán distribuidos en diferentes puntos de esta zona este, de manera específica 102 puestos, así como también más de 25 instituciones que forman parte de este operativo. Dentro de lo que se encuentran el Ejército de la República Dominicana, tanto el dispositivo de obra pública, así como también salud pública, entre otras instituciones. En este sentido, vamos a escuchar las declaraciones del director del Comité de Operaciones de Emergencia, Juan Manuel Méndez García, así como también Claudia Francesca de los Santos, directora de Intran, quienes dejaron formalmente iniciado este operativo de Altagraciano 2020. Escuchemos. La presidencia de la República, el Centro de Operaciones de Emergencia y Intran, coordinan un operativo con más de 30 instituciones. Sabemos que con las medidas de precaución del lugar, podremos mantener los resultados positivos que están dejando en el país este tipo de programas coordinados por el COE durante los días feriados, reduciendo las muertes y lesiones por siniestros viales en estas temporadas. Este operativo inicia a las 2 pm y termina mañana a las 6 de la tarde. En esta oportunidad trabajaremos para reducir los accidentes de tránsito durante la conmemoración de nuestra madre protectora y espiritual, la Virgen de la Altagracia. Hoy estamos desplegando unas 4.743 personas quienes estarán ubicados en puntos estratégicos localizados en las principales autopistas, avenidas, carreteras y cascos urbanos ubicados tanto en el trayecto de ida como de regreso hacia la Basílica de Higüeyo. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones de las principales autoridades, las recomendaciones que ellos hacen a los conductores, pues a tener mucho cuidado al momento de utilizar el teléfono mientras van conduciendo, así como también las personas que ingieren algún tipo de alcohol, pues no conducir. Mientras a las personas que están apostadas en el perímetro de la Basílica, pues las autoridades de salud pública les recomiendan a tener mucho cuidado con el agua que van a tomar, así como los alimentos. En ese sentido, ellos han tomado algunas previsiones, pues tienen instalados consultorios móviles en el entorno, así como también baños móviles para que puedan hacer sus necesidades. Observen ustedes, esta es la parte frontal de la Basílica, una cantidad importante de personas con carpas, pues están desde este domingo aquí en la Basílica de Higüeyo, y por supuesto, entonces será a partir de mañana cuando muchos de ellos empiezan a abandonar este lugar. Con estas imágenes, nosotros vamos a retornar con ustedes al estudio.